Muchísimas gracias a todos nuestros amables oyentes que nos siguen a través de Radio Online HB Estamos en Tu Revista Tu Mañana, ya en la recta final Y tenemos una gran sorpresa en esta mañana Estamos acompañados de unas damas Que nos van a llevar a una interesante sorpresa Sobre un taller que se va a llevar a cabo, un taller vivencial Glass Walking, este 7 de septiembre en Cochabamba En la Universidad Latinoamericana Así que mayores detalles estaremos escuchando a Erika Sánchez y a Claudia Ferran Quienes son las coach para este interesante y majestuoso evento Que se va a llevar a cabo por primera vez en nuestra ciudad de Cochabamba ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días, gracias, gracias por el espacio Así es, justamente estamos para ofertar un taller vivencial Un taller único en Cochabamba por primera vez Junto con lo que es la SICO, que es la Confederación Internacional de Coaches Como también con la Universidad Latinoamericana El taller lo hemos denominado Fragmento de Poder Como decía, es un taller único donde vamos a poder superar nuestros miedos Enfrentar nuestros miedos a través de la caminata sobre vidrio Muy bien, ahora vamos a hablar con Claudia Ferran Efectivamente, muy buen día a toda la ciudad de Cochabamba Es un taller espectacular en el cual las personas que se van a animar a ingresar Que quieran vivir esta experiencia poderosa Va a tener cuatro fases maravillosas Desde lo que va a ser la parte del reconocimiento de esas creencias limitantes que todo ser humano tiene Hasta potencializarlas a un nivel muy elevado Y de ahí vamos a trabajar todo lo que es la programación neurolingüística Junto con el amor propio Porque esos tres elementos hacen que las personas puedan tener dentro de su ser La confianza, el desarrollo personal, el liderazgo y muchas otras cosas más que son muy importantes Y al finalizar, como dicen, el cherry del pastel Va a ser justamente lo que están viendo en estos momentos Poder caminar sobre vidrio Es de tener una experiencia vivencial En el cual tú te vas a enfrentar a todo ese mundo que tú has estado viviendo a lo largo de tu vida Y hacer quiebres en tu ser y decir Bueno, yo quiero seguir por este lado, quiero seguir por aquel lado ¿Qué es lo que me falta todavía trabajar? Y una vez que tú pasas por los vidrios Una vez que tú ya enfrentas esos miedos tan fuertes Es increíble, pero como tu vida se transforma Como diríamos siempre, vas a dar un salto cuántico De tal manera que vas a ser otra persona totalmente diferente a la que tú ingresaste ese día Muy bien Vimos a comparación de otros grupos de motivación Otras instituciones que están con estos temas Aquí tenemos un taller vivencial Uno lo practica, uno lo vive Y queremos que nos hable de ese detalle que marca la diferencia en este caso Claro, la gran diferencia, ¿dónde radica? A ver, no es lo mismo que tú vayas y pases por una serie de metodologías De estudio, de teoría Y el conversar, el hablar Es decir, yo me comprometo conmigo misma Yo salgo de mi zona, de mi sagrada zona y confort Y empiezo a ver la vida de esta manera A que tú estés encima de un vidrio Y tú sabes lo que puedes representar O sea, es una cosa que dices O confío en mí realmente Y todo lo que he venido a lo largo de estas siete horas Porque van a ser siete horas En las que la persona va a reprogramar su mente desde cero Para poder enfrentar ese momento tan crucial en la vida Y decir, una de dos O me lanzo y me voy con todo en la vida O sigo viviendo lo que he estado postergando todo este tiempo Siguiendo ahí en ese sector de mi vida Y no adelanto Las personas, gracias a Dios, han tenido la oportunidad De estar presente en varias de estas actividades Y siempre ha sido una transformación Donde la gente se encuentra a sí misma La gente empieza a decir Listo, hasta aquí llegué Ahora la vida, esta organización, estas personas Me dan la oportunidad de ser alguien mejor Entonces me lanzo con todo A pesar de los miedos que tengo Y una vez que están del otro lado Dicen, wow Cómo todo está en la mente Cómo todo puede transformarse con solo la creencia en uno mismo Cómo todo puede ser tan fácil Cuando ya llegamos al otro lado Cuando vencemos esos miedos tan fuertes que tenemos Tú miras atrás y dices Como que valió la pena Y ahora, ¿qué más me toca? Ahora, si yo he podido enfrentarme al vidrio Sabiendo que me puedo cortar Sabiendo esos miedos que tengo Ahora nada me para Y ahí es donde realmente radica la transformación del ser humano Muy bien, algo que nos pueda contar también Sí Vamos a trabajar una jornada completa Este 8 de septiembre Como bien decía Vamos a trabajar también lo que es El autoconocimiento, la autoconfianza El autoestima Ese quiebre de los miedos Que cada persona tiene en diferentes ámbitos El glasswalking va a ser una herramienta Igual que pueda contribuir en esto a superar Hemos denominado el taller fragmento de poder Se lleva a cabo el 8 de septiembre En una jornada completa Como mencionaba Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde En ambientes de la universidad latinoamericana Muy bien Este taller va a voluntar a muchas personas A ver No hay límite de edad para invitar a la gente No El límite de edad yo creo que cada quien se lo coloca Cuando se trata de retos muy poderosos Claro Pero sí obviamente se sugiere Por el contexto de las personas que van a estar ahí Que estén sobre los 16 años para arriba Por cuestión de Más que todo De las conversaciones que se van a traer La metodología que se va a hablar Entonces sí es prudente Pero ya desde los 16 años Hasta las personas que deseen Participar en este tipo de Vivencia tan poderosa Debemos mencionar también Que al ser un taller único Por primera vez en Cochabamba Nos unimos diferentes coach Hay coach que vienen desde la ciudad de La Paz Justamente Para poder mostrar también esta metodología Y poder trabajar con el tema de la cámara de vidrio Y la caminata que se va a realizar En nuestro taller vivencial Glass Walking Denominado Fragmento de Poder Muy bien Es importante resaltar ese detalle Por primera vez en Cochabamba En Bolivia O ya estuvieron en otros departamentos En Bolivia Actualmente Porque el que realiza todo este taller El que realmente culmina Todo lo que es la caminata sobre vidrio Lo hace el coach Cristian Lino Que es cofundador De la Confederación Internacional del Coaching Junto con Betty Storset Entonces ambas personas crearon Una empresa para Bolivia Y desde Bolivia para el mundo Lógicamente a través de todas las herramientas Que el coaching nos puede proporcionar Cristian Lino lleva en Bolivia Por lo bajo en Bolivia Con más de 500 personas Que ya han vivido esta experiencia O sea Aquella en Cochabamba Será la primera vez Pero a nivel nacional Son más de 500 Y a nivel internacional Porque esto también Él lo ha hecho En Puerto Rico Lo ha hecho en Perú Y en otros lugares Pues lógicamente Estamos hablando De más de mil personas Que ya han tenido La oportunidad De vivir esta transformación Hay algo que yo quiero recalcar Muy en serio Porque hay muchos miedos Porque dicen Ah, no será que yo me voy a cortar No será que pueda tener un accidente No, estamos hablando de una persona Que en este caso Es Cristian Lino Lógicamente Que tiene la certificación internacional avalada El único en Bolivia Hay que tomar en cuenta esta parte Muy importante Es el único en Bolivia Que tiene la certificación avalada Internacionalmente Para poder realizar Este estilo Y tipo de actividad Con todas las garantías Que representan Porque yo sé Que el vidrio Nos corta Seamos honestos ¿No? Entonces Él se asegura Que todo esté perfecto De manera Que la gente No tenga riesgos Y mucho menos Pues hayan situaciones Que después estemos lamentando Hasta la fecha No ha habido eso Muy bien Llama la atención Ese detalle ¿No? De los vidrios Y a ver Qué actividades más habrán ¿No? Para este Para este gran evento A ver Hablamos un poquito Del concepto Del nombre Fragmento de poder ¿Y por qué es importante Hablar de estos temas? ¿Le hace bien A la psicología humana? ¿Por qué es importante Tener motivación Desde muy temprano Levantarse muy temprano? Los hábitos Son muy importantes ¿No? En las personas Y son los hábitos Que te hacen Te hacen grande En esta situación Así es ¿Por qué fragmento De poder? Porque lo que nosotros Pretendemos también Con nuestro taller Vivencial Es que cada ser humano Pueda conocerse Aún más Pueda fortalecerse Pueda trabajar El empoderamiento Tanto hombres Mujeres Jóvenes Que a lo largo De la vida Pasan por diferentes Procesos Nosotros somos Coach Justamente Para poder Guiarlos En ese camino En este caso Trabajamos El tema De los miedos Y a través Del glass walking Vamos a ir Empoderando También ¿No? Ayudando A identificar Esos miedos Que cada ser humano Está teniendo En la vida Pero A superarlos ¿No? Es por eso Que hemos llamado El taller Fragmento de poder Para poder Aportar Al empoderamiento Del ser humano Perfecto Vamos a repasar La fecha El día Y el lugar ¿No? Donde se va a llevar a cabo Este gran evento Bueno Va a ser Las instalaciones Del O'Lat ¿No? Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Me gustaría poder Explicar un poco Qué van a vivir Más allá De la parte De la experiencia Vivencial Para tener la oportunidad De tener A cuatro mentores Dos que están llegando De La Paz Lógicamente Erika y mi persona Que vamos a estar Acompañándoles Durante todo el proceso Con diferentes tipos De actividades Y dinámicas Vamos a tener Un break ¿No? Donde las personas Van a poder interactuar Entre ellos Conocerse un poquito más Después Va a haber La parte del almuerzo Porque esto Viene incluido Con almuerzo Y de ahí Pues ya Toda la parte De la tarde Ya llegaría a ser La transformación Y la fragmentación De lo que representa Tus miedos Una vez culminado Pues ya pasas Por la parte Del vidrio Y ahí ya se Llega Al nivel más elevado Donde la persona Toma conciencia De todo lo vivido El taller Hay que recalcar Tiene una inversión Lógicamente Como en todo Pero es una inversión Que se ha gestionado De tal manera Con Lulat Porque ellos Nos están abriendo El espacio físico De manera que Sea accesible A todo tipo De bolsillo Porque este tipo De talleres Escuchen bien Normalmente Tiene una inversión Mínimamente De 350 450 Bolivianos Por todo lo que Representa Pero Lulat Siendo una institución Una universidad Que siempre está En pro del desarrollo De las personas De querer Aportar Ayudar Pues lógicamente Hemos hecho un convenio Donde el factor económico Es mínimo ¿No? Actualmente Estamos Como diríamos Con las preinscripciones En el cual Ustedes van a tener La oportunidad De invertir Tan solo 180 Bolivianos O sea Está súper accesible Nunca se ha visto Este tipo de taller En esta economía ¿No? Incluir Los dos refrigerios Que les he mencionado La vivencia Todos los Los cuatro talleres Que se van a tener Con los diferentes coaches Souvenirs Certificado De participación Claro Una serie De libros digitales Que se les va a otorgar Al finalizar Y lógicamente La experiencia Ahora Desde las nueve De la mañana Hasta las cinco De la tarde Incluido O sea Nadie puede salir De ahí Y qué día Está cayendo Domingo Justamente un domingo Para que todo el mundo Pueda asistir Porque normalmente Durante la semana O el sábado Hay gente que trabaja En cambio el domingo Pues es un día Donde mucha gente Puede dedicarse En lugar de estar durmiendo Para dedicarse A empoderar Su ser Sería bueno También invitar A la familia A los esposos A los hijos Sería muy interesante Claro que sí Este taller Como bien te dice Está dirigido De los 16 años En adelante Tanto para hombres Como para mujeres Como también parejas Que están atravesando Algún tipo De situación En la relación Lo mismo Las mujeres Que están viviendo Algún tipo De quiebre En sus vidas Personales Laborales De pareja Puede ser De mucha ayuda Igual El tema De los jóvenes Que están buscando El camino Y la orientación Que en ese camino Tienen algún tipo De miedo Incertidumbre Lo trabajaremos En el taller Y varones Público En general A partir de los 16 años Muy bien Muchísimas gracias Por esta gran entrevista Les agradecemos Por haber estado con nosotros Y estar con esta Interesante propuesta Para todos Aquellos quienes Necesitan ayuda Quieren mejorar Su autoestima Quieren estar mejor Quieren tener una Nueva personalidad En este caso Está el taller Glasswalking Este 8 de septiembre Para que usted vaya a pasar Un fin de semana Muy agradable Con este taller Muchísimas gracias Coach A usted A usted A usted por el espacio Vámonos con esta Gran entrevista A nosotros A despedirnos Nos encontramos El día de mañana Aquí en tu revista Tu mañana Muchas gracias Gracias